Buenos días, estamos en las inmediaciones del campo de fútbol El Salguero en Vilaflor de Chasna. Es aquí donde se va a dar la salida de ambas carreras y vamos a hacer un pequeño recorrido de las diferencias que va a haber en el circuito en cuanto salimos a la plaza y lo que va a hacer salir de este campo de fútbol. Vamos a tener el ingreso al campo de fútbol por este sector en el cual van a acceder solamente los corredores acreditados. Una vez ubicados dentro del sector de la cámara de llamadas nos vamos a dirigir hacia este sector donde va a estar el arco de salida y se va a dar la salida. Una vez que salgamos del campo de fútbol que vemos ahí abajo comenzaremos con el recorrido de montaña que nos lleva hacia Pino Enano. Por lo tanto, casi desde el primer paso estamos metidos en la montaña para luego pasar por el pueblo de Vilaflor. Vamos con el recorrido de la carrera cuando entremos al pueblo de Vilaflor será obligatorio el uso de mascarilla en el paso por el pueblo desde que llegamos a la altura de la iglesia, de la plaza, donde estaba la antigua salida habrá un voluntario que nos indique que nos debemos poner la mascarilla y hasta que crucemos todo el pueblo debemos llevar la mascarilla puesta. Es importante que sepan que en todos los cruces va a haber gente controlando la mascarilla vamos a tener personal de organización, jueces y el no utilizar la mascarilla dentro del pueblo es motivo de descalificación tenemos que intentar cuidar a la gente de Vilaflor que nos abre sus puertas y respetarlos. Una vez que lleguemos a esta zona en la cual tenemos que coger a la izquierda y estará señalizada nos podremos quitar la mascarilla. Una vez que lleguemos a Meta vamos a tener el acceso por esta puerta al campo de fútbol y vamos a tener la salida por este sector solamente van a entrar los corredores al sector de Meta donde recogerán su habituallamiento deberán salir por este sector y ya nos dirigimos hacia el pueblo o a donde hayamos aparcado. Cabe aclarar que en el sector de salida de la carrera va a estar prohibido aparcar por lo tanto tenemos que venir con bastante tiempo para dejar los coches debajo en el pueblo que estará el parque inhabilitado y toda la zona del pueblo estará habilitada para aparcar y esta zona estará acotada para los vehículos de seguridad ambulancias y todos los vehículos de emergencia que están implicados en la carrera.